Cruzo, cruzo Intrusos Recordemos que Roxana y Menares vivieron una de las polémicas más importantes vividas en un reality de nuestra televisión Que incluso terminó en tribunales y en la que aún no se dice la última palabra La modelo guardó silencio por mucho tiempo Roxana, ¿qué pasó conmigo? Entró a la habitación y se metió encima y ya lo conté, bienvenido Sin embargo ha vuelto a la escena pública No solo con sus eventos, sino que ahora viajó al otro lado de la cordillera donde asistió a programas de televisión Por su parte Menares también guardó silencio por mucho tiempo Sin embargo ya llegó el momento de hablar Y el ex chico reality aprovechó precisamente este episodio para criticar duramente a Roxana A mí no me ha llegado ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna notificación al respecto Así que por el momento Nada, son ustedes los que le están dando caída a un tema que en realidad no lo merecen Ni tiene ninguna, ninguna base Así que por el lado fiscal y legal Ni se ha expresado en lo absoluto el fiscal y ni me ha llegado nada a mí Pero señoras y señores Esto no termina acá pues el enemigo público número uno de Muñoz Se fue en contra de ella y su operación en la que se puso 600 centímetros cúbicos de silicona Y que la dejaron con una gran delantera Es por eso que al parecer Rosenita quiere destronar a otras voluptuosas históricas de nuestra pantalla Como Marlena Olivari Y cómo olvidarnos de Adriana Barrientos Entonces Muñoz llegará algo cambiadita Algo así como lo que vemos en la siguiente gráfica Es entonces que las ironías llovieron Es más, se transformaron en un verdadero diluvio de parte de Cristian Menares A una cada vez más mediática Roxana Muñoz Es harto, yo no la he visto Hay que verla En una de esas nos sorprende a todos y queda increíble Pero creo que si siento en cada lola Es más o menos Es harto Sobre todo porque ella es de contextura más bien baja Así que sea medio grandote Intrusos Lo cierto es que si bien por un largo tiempo los mensajes mediáticos Entre ambos personajes faranduleros no existieron Y se respiraba una tensa calma La tregua entre los dos terminó Pues usted sabrá que luego de un ataque viene el contraataque Por lo tanto estaremos muy atentos a que dirá al respecto Roxana Muñoz Esta intervención quirúrgica de Roxana Muñoz ha dado para los más diversos comentarios Incluso el mismo Cristian Menares que tiene un proceso con Roxana también habla de esta situación Yo le encuentro razón a Cristian Menares que justamente Roxana Muñoz haya hecho esta cirugía que para mí es chavacana Ni siquiera exuberante Ni siquiera exuberante Justo en un momento en que ella semanas antes había hecho una acusación Estaba en tela de juicio con todo el mundo Había hecho una grave acusación en contra de Cristian Menares Entonces frivoliza todo este tema Tiene mucho que ver Porque si tú como mujer te sientes atacada por un hombre como ella lo dijo Es un tema tan serio en este país Y no hay que tomárselo cada... Yo creo que si Menares está siendo acusado por Roxana Muñoz por una acusación de abuso sexual Menares ni siquiera haría abrir la boca respecto de la anatomía de Roxana Muñoz ¿Quién dice Roxana Muñoz? Tuvo mucho tiempo sin abrir la boca No, pero discúlpame, si yo tengo un juicio con una persona que me está acusando de algo grave Y me preguntan, oye, ¿te gusta cómo le quedaron las pechugas? Yo digo, ¿sabes qué? No me quiero meter nada Pero igual es que a causa de su opinión Es que yo creo que ni siquiera hay que decir nada Hay que... si lo están acusando de abuso sexual Tienen que quedarte algo ¿Estamos hablando de una persona que trabaja en una biblioteca como secretaria? No, señor Ya, entonces, por favor Es una persona y con suerte la hemos visto con ropa un par de veces ¿Es verdad? ¿Qué tiene de malo? Si ella quiere ponerse 600 o 1000 cc Ah, pero yo... Increíble, yo la voy ¿Ahora no te gustaría que tu esposa tenga 600? ¿Crees que ella no es mi esposa? No, no, no Señoras y señores, anoche llegó a nuestro país Roxana Muñoz y no vino sola, vino acompañada de sus 600 por lado Fuimos a preguntarle Fuimos a preguntarle a este doble Roxana Muñoz cómo se sentía la situación esta en los 600 que batió récord en nuestra ferándula y esto fue lo que contestó Un litro o dos, perfecto en truso Un litro o menos Oh Roxana, ¿cómo estás? Muy muerta ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo Argentina? Cuéntanos Roxana 2.0 lo teníamos entendido, ¿no? ¿Sí? ¿Se enteraron? Roxana, ya sabemos ¿Puedo mostrar un poquito? Un adelanto No ¿Hoy día? Ahora no 600 cc Estoy muerta ¿Sí? Dole mucho ¿Te duele todavía? ¿Hasta con dolores? Oye, ¿tebraste la delantera también? Aparece un poquito más abajo también No ¿Otro récline? Hubo un cambio, nada más ¿Sí? ¿No cuéntanos qué le hiciste allá? Pero si ya saben, parece Llegan rápido las noticias La fuente oficial Es mejor verlo que decirlo Para ver la figura Pero es que no se puede ahora, no ¿Tiene un evento, parece? ¿Vas a mostrar ahí? Ahí... Quizás muestre ¿Por qué tomas la decisión de operarte? Tenía que... No, porque había que cambiar Había que cambiar algo que tenía su vencimiento Oye, esa es la figura, la última Para una imagen Para la gente que te vea cómo quedaste Muestran la figura Mira, ahí pueden ver Roxana Muñoz 2.0 Mira, voy a estar en Morandé también el viernes Así que ahí... ¿No quedaste contenta con tu delantera? Con tu operación? Yo creo que van a quedar más contentos Todos los chilenos Más que yo Oye, sí, sí La mujer que te has puesto como más... Por ellos Que te has puesto como más delantera Más que Marlene Más que Adriana Te puedo decir que soy la mejor delantera Que hay en Chile hoy en día Así que lo tienen que ver Intrusos Se le vencieron la silicona Y por eso, señoras y señores Se tuvo que operar y poner 600 por lado Usted no lo pudo ver ahí en su magnitud en el aeropuerto ¿Por qué? Porque se estaba tapando y cubriendo Ya que tiene un evento este viernes En una discoteca En donde se promociona como la mejor delantera de Chile Lo mejor es con la foto que sale en la playera Sale con una... Con la pelera de Chile Y como... Pero sí, parece que las dos aumentaron con fotos No, sale la cordillera Oye, pero lo que quería decir Es que no me parece lo que dice Ricardo Que tiene que ver mucho este juicio ¿Qué tiene que ver el juicio con la delantera? Yo cuento por lo menos... Perdóname, déjame... Yo te dejé hablar tranquilamente La verdad es que me parece que no tiene nada que ver Ella siempre ha sido esa mujer Siempre ha sido la mujer ganosa La mujer que tiene así unas pechugas La mujer que hacía los... Los eventos con poquita ropa Es una mujer que se ha vendido como una mujer hot Es su personaje Es el que la hizo famosa... No, no he dicho lo contrario Es el personaje que ella vende Y me parece que ese es su cuento No he dicho lo contrario Alejandra Valle No he dicho lo contrario Sé perfectamente quién es Roxana Muñoz Tonto no soy Sé cómo nació y qué hizo con Playboy y todo lo demás Perfectamente Pero ella debería haber esperado un poco A que se aclare el tema del juicio La investigación Un tema tan grave De un posible abuso Hacia ella Y después frivolizar con estas tremendas pechugas Es que no es frivolizar Es que no es frivolizar Eso es como pedirle... Eso es como pedirle esperar a Lul No te das cuenta ¿Cuánto rato va a esperar? Esperó bastante desde que salió la nación Yo quiero decir una cosa Cuando las mujeres se ponen estos implantes extremos Porque si vaya a ser la delantera más grande de Chile Es porque se está yendo a un extremo No es Es para despertar el deseo masculino Y usted, Alejandra, que es tan femenina Tan feminista, disculpe Y femenina a la vez Debería darse cuenta Que cuando las mujeres se ponen implantes Y se mutilan básicamente Para darle en el gusto al deseo masculino Porque a las mujeres les gustan Y... Pero a ver Entonces, una vez que despiertan los deseos carnales de los hombres poniéndose la delantera más grande de Chile Tienen la tupe de decir Oye, a mí no me digan que soy cualquier cosa Por supuesto que sí, pues Porque una cosa es que uno usa O sea, porque yo me pongo... A ver, porque yo ando un día con un escote más pronunciado No, 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 no estoy hablando de un escote más pronunciado Estoy hablando... Perdona, ese mensaje es decirle No pueden usar minifalda Porque si usan minifalda No, no, no me pongas palabras en mi boca Estoy diciendo Si vas a andar por la vida con la delantera más grande de Chile Y vas a despertar los deseos carnales de los hombres Porque para eso lo haces Después no dejas a decir Que te están guardando el respeto Perdona, mi culpa es José Pero nosotros somos seres humanos No somos animalitos Que vivimos Entonces resulta que yo Siento un olor así Muy... No, es que no estamos hablando de un olor El olor del pan Entonces voy pasando por la panadería Y me... No... Me robo el pan porque resulta que no Muy bien, Ali No, es que no estamos hablando de un olor Estamos hablando de ponerse la delantera más grande de Chile Decamos claro que la señorita Muñoz no lo hace para verse más sexy Ella lo hace por su trabajo Su trabajo es ese Está más que comprobado que la pechuga es la inversión que se paga más rápido en el medio de televisión Sí, obvio Bueno, y esa es la señal que damos entonces Esa es la señal que damos entonces Esa es la señal pública que damos por televisión A ver, su instrumento de trabajo es su cuerpo Para destacar, si vas a su cuerpo gigante o su pechuga gigante No para que la mire el hombre Los hombres ya la miraban de antes Ciense se no hace la diferencia Yo no la encuentro más rica Yo encuentro que Ciense se hace la diferencia Perdóname Pero... Bueno...